Somos Hidro del Popular y Senso del Mi Por tantas cosas que a mí me ha pasado Yo soy desconfiado en cosas del amor Me da tristeza no poder amar a una mujer tan bella con tanta pasión A veces pienso que si me enamoro van a ser de todo pa' hacerme sufrir Yo si quisiera confiar más en ellas, escogerme una y con ella vivir Me ha dado una desconfianza total Por eso no puedo confiar en mujeres A mí me da pena ser frío para amar A una mujer decirle que la amo Yo desconfío tanto en cosas del amor Y a bellas mujeres no les hago caso A veces también le pregunto a mi Dios Que con traiciones me han vuelto malo Colón Pantoja, ¡qué desconfiado eres! Por tantas cosas que a mí me han pasado Yo estoy condenando a todas las mujeres Pero escogiendo minuciosamente Hay unas poquitas que no son infieles Lo más difícil es para saber uno Que le están diciendo cosas verdaderas Me dan cariño y palabras bonitas Pero en sus adentros son muy embusteras Me ha dado una desconfianza total Por eso no puedo confiar en mujeres A mí me da pena ser frío para amar A una mujer decirle que la amo Yo desconfío tanto en cosas del amor Y a bellas mujeres no les hago caso A veces también le pregunto a mi Dios Que con traiciones me han vuelto de palo Ay, rico, chiquitita Desconfianza total Las mujeres mienten al amar Desconfianza total Ellas nunca quieren de verdad Desconfianza total Las mujeres mienten al amar Desconfianza total Ellas nunca quieren de verdad